Costa Rica decide aquí en CB24 recta final a las elecciones del 4 de febrero en donde elegimos presidente los 57 diputados que desde el 1 de mayo arrancan la asamblea legislativa y el 8 de mayo el presidente hoy un gran gusto con nosotros don Rodolfo Pisa don Rodolfo Pisa es uno en las encuestas de los 4 candidatos presidenciales que ahí están lado a lado a ver quienes pasan es muy posible que haya una segunda ronda y hay todavía entre un 28 y un 32% de gente decidida a votar pero que todavía con ese voto tan volátil no sabe por qué don Rodolfo como siente esta campaña su posición dentro de esta campaña no vamos a discutir su experiencia en este momento porque sabemos que usted es una persona de una gran trayectoria una persona que ya ha participado en el mundo de la política tiene experiencia, tiene edad pero como ha visto la campaña de manera general bueno es una campaña como todas distinta es decir, hoy algunos temas han gravitado más fuertemente y tenemos una sociedad desesperanzada por las condiciones económicas en que está pasando el país por las condiciones que enfrentamos en el tema social y por supuesto en el tema de la criminalidad y cuando esas condiciones se dan pues cualquier elemento externo que ocurre alrededor pues afecta el proceso electoral y el desencanto de la democracia nosotros hemos pasado de una democracia que vivía bajo el encantamiento a una democracia que fue desencantándose incluso hay momentos en que ha pasado por el rechazo a algunas instituciones entonces recuperar eso recuperar ese compromiso con la democracia no solo la aceptación de la democracia sino el compromiso con nuestra democracia creo que será la tarea principal del próximo gobierno ¿Cómo hacer eso? porque yo creo que usted tocó el punto principal por ejemplo, hoy día no se ven una gran mayoría de vehículos con los stickers como lo hemos vivido en el pasado ya no se habla más de plazas públicas la presencia del candidato siempre ha sido importante en las comunidades y tal vez que usted nos cuente un poco como ha sido recibido en las diferentes partes del país pero también se ha centrado en esa mezcla de los medios tradicionales radio, televisión, redes sociales en fin en esa desesperanza ¿qué siente usted que cree, quiere la ciudadanía para poder confiar en un presidente de la república? bueno yo me siento muy contento cuando visito las comunidades camino por los parques camino por los mercados por las ferias del agricultor y por las actividades sociales en general me encuentro un muy buen ambiente muy buen ambiente yo diría que un porcentaje muy importante hace referencia o quiere tomarse una foto o hace un símbolo de aceptación ¿sólo social cristianos o usted siente que es de manera general? no, no, mucho más el país en eso ha cambiado no solo tener la bandera social cristiana la bandera liberacionista del PAC no, hoy por hoy no el país no se rige por las banderas históricas se rige por los planteamientos por las ideas por la persona y ese conjunto de valores también las tradiciones ese conjunto hace que se acepte o no se acepte un candidato a mí me alegra mucho por ejemplo saber que en las encuestas más allá del apoyo específico electoral que efectivamente creo que sí se va a dar a partir del 4 de febrero en cualquier caso lo que sí es cierto en varias encuestas es que cuando preguntan de todos esos candidatos quién es la persona que tiene más opiniones favorables versus desfavorables o sea que ganan por encima claramente es mi caso y yo lo agradezco mucho a los costarricenses por esa aceptación ¿usted se siente maduro y con experiencia para estar en casa presidencial traer 400, 500 personas que son la gente que al fin y al cabo lo va a ayudar a gobernar el país ¿tiene esa gente para salir adelante? sí, sin duda en todos los campos en todos los campos venimos mucho rato preparándonos como partido y como organización sobre todo después del congreso ideológico el año pasado donde más de mil personas trabajaron y trabajamos fuertemente en volver a replantear y poner al día digamos la carta social cristiana a Costa Rica los equipos están es decir no hay no hay ninguna área en que no haya por lo menos 10 personas que unan experiencia y una gran capacidad es decir digamos en el equipo económico doña Edna Camacho don Alberto Den don Alberto Ochejos don Álvaro Ochejos sí, porque usted ha sido prácticamente el único que ha citado gente en los diferentes debates que son gente conocida y con experiencia y que doña Edna por ejemplo una persona una gran experiencia sí, ella como candidata a la vicepresidenta le tocará por ejemplo coordinar el equipo económico y ahí hay un equipo económico Edna Robles está Álvaro Ochejos Alberto Ochejos Alberto Den José Rafael Brenes que son gente que tiene experiencia que ha trabajado en el sector público y que tienen amadurecidos por ejemplo como Rafael Brenes con el pasar de los años han tenido la oportunidad que ya han sido viceministros o ministros con cargos y responsabilidades muy serias y que también han tenido su propio éxito en la vida privada de manera que ahí hay una combinación que a mí me parece muy exitosa y eso solo por citar los más conocidos porque hay otros grupos más jóvenes que trabajan en distintas instituciones y empresas que son economistas de mucho prestigio profesores también universitarios que por ejemplo estarían en el equipo en el equipo económico y así es se puede decir del equipo de infraestructura encabezado pues ¿Cuáles son sus ejes principales usted dentro de su mente? o sea bueno usted asumió ahí el 8 de mayo ¿por dónde empezar? porque bueno hay muchas cosas que el país tiene que solventar pero bueno uno tiene que tener una organización un orden una prioridad bueno en general uno tiene que caminar siempre en cinco líneas porque unas líneas empujan a las otras yo no yo lo he dicho en muchas ocasiones yo no aspiro a ser ministro de una cartera aspiro a ser presidente de la república y eso me obliga y además esa es mi vocación a encontrar unos equilibrios entre distintos proyectos es decir el desarrollo económico y la creación de empleo también pasa por una promoción y una renovación de la infraestructura de este país la infraestructura también necesita que haya un buen manejo de las finanzas públicas un equilibrio que tenemos o sea he tenido candidatos a diputados de su partido y otros partidos que dicen por ejemplo que de Alajuela para venirse a trabajar en San José son dos horas de ida dos horas de venida de Cartago a Heredia tres horas de ida tres horas de venida entonces lógico la infraestructura sí afecta pero la infraestructura no solo afecta digamos la infraestructura por sí mismo sino también el desarrollo económico y la creación de empleo porque un tema central para los costarricenses es que haya trabajo yo toco puertas voy a los mercados voy a las paradas de los autobuses y puedo decir que si le pregunto a la gente cuál es su principal preocupación puedo afirmar que por diferencia es tener trabajo tener un trabajo decente y la expresión que a mí me gusta mucho oírla me duele porque siento que hay detrás de eso un dolor y una angustia pero al mismo tiempo me alegra que muchos costarricenses digan mire yo no quiero que me regalen nada yo quiero que haya oportunidades de trabajo bueno a mí me dice eso entonces un cambio de un estado de un estado paternalista de un estado que da pero tampoco te permite pero hoy la mayoría de la gente no quiere que les regalen nada quiere que haya oportunidades para que ellos y sus hijos no solo puedan estudiar sino también trabajar y trabajar en las cosas que son su vocación de manera que ahí hay un tema que me parece que se repite casi en cualquier lado usted va habla con trabajadores de una zona bananera habla con trabajadores de una mueblería habla digamos tocando una puerta en una barriada popular lo que aquí llamamos tugurios o en las peores condiciones y claro que hablan de otros temas pero siempre el primer tema es trabajo bueno para trabajar para tener trabajo eso sí hay que tener una economía creciente hay que tener reglas claras seguridad jurídica confianza en el gobierno confianza en esa seguridad jurídica pero también en la seguridad de la política económica y de la política social está el tema de la criminalidad sí lógico pero ahora vamos a un corte comercial porque me encantaría que profundizáramos un poco cómo lograr que la gente en sus casas puedan tener la garantía que sus hijos las madres de familia algunas que son jefas de hogar puedan tener oportunidad de trabajo cómo hacer concretamente eso y también para superar temas como narcotráfico violencia en el país que ha aumentado enormemente el año pasado fue año récord y detallitos más sobre infraestructura vamos a un corte comercial gracias don Rodolfo ya regresamos Costa Rica decide siguiendo este segmento con don Rodolfo Pisa quien posiblemente está dentro de los cuatro que posiblemente llegarán a casa presidencial así que ustedes están escuchando una persona que posiblemente podría ser el presidente de la república de Costa Rica a partir del 8 de mayo don Rodolfo hemos terminado el bloque anterior hablando de algo muy importante que es transversal en todo el país o sea trabajo tiene que ver con seguridad narcotráfico bueno infraestructura que usted tocó cómo enfocar para que de verdad no pase lo que pasa cada cuatro años que ofrecen 100 mil empleos 150 mil empleos 200 mil empleos como pasó lamentablemente con el gobierno actual que hizo muchas promesas y una gran parte de esas promesas definitivamente no las ha cumplido sí efectivamente bueno nosotros hemos hablado de 200 mil empleos y los hemos definido no es demagogia no al contrario porque tenemos que bajar del 9.4% del último trimestre de desempleo a menos del 6% entonces no nos basta con crear el trabajo para la gente que se está incorporando a la población económicamente activa ¿cómo crear trabajo? bueno obviamente en primer lugar ya lo dije crear confianza seguridad y reglas claras segundo lugar eliminar trámites tramitomanía excesiva que hoy día tal vez sea uno de los problemas más graves abrir una empresa inscribirse en tributación eso es un mundo de locos efectivamente usted sabe que en los estudios sobre Costa Rica para empresarios aparece más alto la queja por el trámite para pagar impuestos que por los propios impuestos y ambas pesan mucho sobre el ciudadano y las empresas bueno abrir una peluquería abrir un taller de bicicletas abrir un hotel abrir una empresa de comunicación se vuelve un calvario sobre todo para la gente que no tiene condiciones económicas y que ayuda mucho cuando usted apoya el microempresario esa persona que es persona física con actividad lucrativa pero muchos de ellos eso distribuye riqueza muchos de ellos lo que piden es no me pongan palos a la carreta yo sé hacer las cosas pero por favor no me pidan dos mil requisitos que no se pidan certificaciones que costan en registros públicos que todo se pueda tramitar electrónicamente sobre todo hoy día con el acceso a internet en donde es imposible que una institución no pueda ver que no haya números abiertos es decir que cuando le digan estos son los 17 requisitos el 17 no diga y todos los demás que establezcan las reglas y los reglamentos que no se creen requisitos por reglamentos sino solo por derivados de la ley porque más del 70% de los requisitos y trámites que hoy tienen los costalicenses no son derivados de leyes son de reglamentos algunos de esos reglamentos son necesarios pero muchos de ellos no después cuando se le dan a una persona estos son los requisitos vía electrónica o vía papel no le puedan cambiar después las reglas mientras está haciendo el proceso obviamente que haya de verdad silencio positivo como se planteó ya hace muchos años desde la ley general de administración pública en el 78 pero además es necesario prepararnos en y para el trabajo yo creo que debemos desarrollar el contrato de aprendizaje que es una modalidad de educación dual pero es en las empresas que las empresas tengan los suficientes incentivos para poder preparar a su gente a los trabajadores que van a incorporarse a la fuerza laboral más directamente de acuerdo con sus necesidades porque efectivamente en el INA que habrá que garantizar que funcione mucho mejor se que esté más en función de lo que quiere el mercado 60% los graduados no encuentran un trabajo en la tarea donde se desarrollaron por supuesto eliminar requisitos para la para la educación vocacional vocacional no debería tener requisitos de bachillerato ni de noveno año porque permitiría que ese joven que hoy no encuentra empleo porque tiene 18 19 años pero no tiene una educación formal porque no ha tenido oportunidad debido a una periferia que no le ha dado condiciones o zonas rurales podría a través de la parte vocacional ingresar en el mercado de trabajo entonces no sería tentado por el narcotráfico no sería tentado por la delincuencia pero nosotros le hemos cerrado las puertas a esos jóvenes le hemos cerrado las puertas al decir no tiene que tener bachillerato pero que torta casi el 50% de los muchachos no lo terminaron y el 60% de toda la población económicamente activa de este país no terminó el bachillerato y no solo para los jóvenes también para los adultos porque los adultos necesitan renovarse digamos yo el otro día conversé con unas piangüeras ahí en Colorado y pues a mí me parece que hacen un gran trabajo pero el gobierno no les puede prometer que va a haber pianguas porque probablemente cada día habrá menos entonces lo que necesitamos es darles posibilidades a ellos para que puedan ingresar a otras tareas para desarrollarse profesional como pasa en casi todos los países contrato de aprendizaje preparación en y para el trabajo en el INA no pedir requisitos de noveno año ni de bachillerato ser más efectivos promover los politécnicos es decir esos centros vocacionales privados que pueden también ayudar a preparar a la gente en y para el trabajo una de las tareas que yo quisiera y estoy comprometido en empujar y he hablado con muchos organismos para ese efecto es privados y públicos es el tema de capacitar de alfabetizar si queremos en inglés a 300 mil costarricenses 75 mil por año porque eso le va a dar una herramienta y no estoy hablando ya del colegio el colegio seguirán con sus cursos el problema es que en los colegios más del 90% no saben no salen sabiendo el inglés que les permita trabajar y sabemos que una segunda lengua que es fundamental no solo el inglés obviamente si hay otras opciones y otros idiomas bienvenidos y en buena hora pero es fundamental que aprendamos una segunda lengua si no no vamos a ser competitivos si no no vamos a tener oportunidades de trabajo muchas empresas no se instalan en Costa Rica porque no no tenemos no Rodolfo además de alfabetizar en otro idioma bueno siento yo en mi condición de periodista que también el país necesita de parte del poder ejecutivo porque las empresas ya lo hacen hacer una alfabetización digital a los empleados públicos a las empresas privadas a los que no tienen mucho acceso porque eso también nos ayudaría a eliminar trámites a que pudiéramos integrarnos en un mundo más globalizado bueno eso lo dije cuando al referirme a los trámites eso requiere un gobierno un gobierno digital pero de verdad porque hemos tenido los dos últimos gobiernos que dicen que van a ser gobiernos digitales y hasta ahora la caja no está digitalizada hoy tecnológicamente es mucho más fácil mucho más fácil a mí me tocó hacer el sistema centralizado de recaudación en nueve meses que es un sistema central que casi en América Latina les ha costado mucho instalarlo y la caja tal vez en este momento una de las principales preocupaciones ayer no sé qué día vi que al año 27 estaban dando o sea con su experiencia de verdad puede ponerle mano dura y resolver por ejemplo en el caso de la caja mi periodo se bajó a menos de la mitad las listas de espera y se aumentaron 20% las cirugías después no se ha vuelto a dar ese tipo de aumentos y eso que había mucho menos personal casi las cirugías del año pasado eran parecidas un poquito más que las del 2012 cuando yo salí y bueno hay 20 mil empleados más en la institución ¿qué ha pasado? bueno que nos hemos llenado de papeles los profesionales de la caja por ejemplo muchos de ellos más del 70% de su tiempo lo tienen que dedicar a tareas administrativas a llenar papeles o a participar en comisiones bueno debería ser al revés yo no digo que no haya un tiempo para eso pero más del 70% debería dedicarse a prestar servicios y no es culpa al profesional es que le han puesto unas reglas y créanme que los profesores y los maestros no está pasando que quiten el tiempo pero muchos están desmotivados porque el sábado y el domingo hoy en las noches tienen que preparar un montón de informes que nadie lee y que a nadie le importa pero es un montón de burocracia bueno eso tenemos que superar también entonces quitar eso a mí me parece que un informe cada tres meses está más que suficiente y si hay un caso de un debido proceso pues investiga ese caso concreto pero poner esas cargas a esos funcionarios que ya están ahí hay que sacarlos el jugo y el jugo no no explotándolos más bien llevándolos a que desarrollen su vocación si uno estudia para ser educador pues lo que quiere es ser educador educar y si uno estudia para una profesional de salud médico farmacéutico microbiólogo uno lo que quiere es ejercer su profesión por eso estudió esa profesión no llenando papeles y no participando en actividades administrativas excesivas el otro tema para crear trabajo si es esencial también que el estado promueva algunas actividades intensivas en uso de personal por ejemplo el turismo el turismo permite agarrar y conseguir trabajo en todos los niveles y sigue siendo la primera fuente de ingresos del país y la que más distribuye riqueza porque gana el cocinero el que siembra la papa el jardinero y también el contador el informático y el caballito ese digamos y además están las zonas menos desarrolladas del país bueno como promover el turismo por supuesto seguir abriendo los cielos seguir insistiendo en nuestra capacidad seguir eliminando requisitos para que puedan instalarse más y más hotelitos hoteles y todas las ofertas turísticas que el país necesita vean nosotros en el turismo trabajan cerca de 140 mil según la encuesta de hogares y 160 mil según la cámara probablemente está ahí en los números si nosotros aumentamos 40% el turismo ahí solo en eso podríamos aumentar al menos 30 mil empleos en el ámbito del turismo que eso y eso sumado a unos 30 mil también que podemos sumar o 40 mil incluso en el ámbito de la infraestructura de la construcción si de verdad empujamos la construcción por ejemplo la primera línea de metro desde Guadalupe a San José que es vital y de San José a desamparados porque además une une de noreste a sureste las dos líneas de tren y las líneas más importantes y es donde se mueve la mayor cantidad de gente en transporte público incluso más que en el corredor a la vuela un metro de verdad no ese tren que tenemos que es un verdadero desastre haríamos la modernización de la primera etapa porque también los fondos públicos tenemos que cuidarlos porque una tarea central es que en todo esto se podrá ya dar ya que hablamos de tren en concesión público-privada para yo creo que ahí vamos a trabajar yo creo que la obra en sí del túnel y por ejemplo del metro y de la obra tendrá que ser financiada básicamente por el Estado lo que nosotros hemos planteado es que el mantenimiento y la operación si sea con las tarifas si usted porque es lo mismo que pasa con los autobuses usted al autobús digamos un concesionario privado usted no le está cobrando la carretera la carretera se la hace el Estado y incluso en las tarifas no se incorpora el pago de la carretera si se incorporara pues sería mucho más caro el peaje pero el país se beneficia eso es lo que ocurre con toda obra pública a mí no me hubiera importado si hubiéramos crecido el gasto un poquito en infraestructura y no en gasto ordinario que no se restaña porque se ahorraría con el propio veamos unos números veamos unos números vea en 2014 a esta fecha cerca de 4.500 millones de dólares 4.500 millones de dólares si hubiera crecido 2.600 tendríamos 2% menos de déficit fiscal habría crecido el gasto pero no 10% más de 10% anual si hubiera crecido 5% anual en este momento no tendríamos ese nivel de déficit fiscal solo con contención no es bajar gasto es que no crezca en la forma desmesurada en que ha crecido pero al mismo tiempo voy a decirlo comparar esos 4.500 millones de dólares digamos un metro que puede costar 950 millones de dólares en un crédito en un empréstito esos son más o menos y alto 58 millones de dólares al año al año comparémoslo con los 4.500 que ha subido el gasto si eso lo hubiéramos hecho y aún haciendo la primera etapa del tren y haciendo 7 de las carreteras que tenemos pendientes estaríamos hablando de un pago por ese tipo de obras de alrededor de unos 200 250 millones de dólares al año aún terminando todo eso que no tiene que ser todo de un solo golpe aún terminando todo eso de manera que podríamos tener primero podemos manejar las finanzas públicas y al mismo tiempo empujar la infraestructura porque la infraestructura si crea trabajo si abrimos más carreteras o arreglamos carreteras que van a las zonas rurales para que los productores saquen esa es la mejor forma de ayudarlos porque esos costos de transporte y de intermediación aumentan precisamente por las dificultades y el tiempo y empobrecen también a la población y entonces empobrecen a la población don Rodolfo tenemos 20 segundos para que usted y tendremos oportunidad más adelante ahora en el segundo turno para estar con usted convenza con este este televidente que nos escucha que nos ve porque hay que volver a creer un poco en la política que como usted mismo dijo la gente perdió el crédito al político y por qué usted puede a partir del 8 de mayo hacer un gran gobierno en el país porque lo necesitamos hay gente que aspira al gobierno por vanidad otros por ambición de poder otros por pura ambición yo creo que lo sensato es acceder a una función pública por un deber el deber de devolverle al país lo que tanto nos ha dado en estos tiempos de de pérdida de confianza hasta se pierde la confianza cuando se afirma esto pero es esencial yo no puedo prometer resolver todos los problemas del país ni lo hago lo que si puedo prometer y prometo es que las cosas se pueden hacer mejor mucho mejor gobernar es lo que se hace mientras los demás dicen que no se puede se puede ir mejorando las finanzas públicas sin terapias de choque se puede mejorar la infraestructura se pueden bajar un poco las listas de espera se puede mejorar un poco la educación se puede mejorar el ambiente para que haya más trabajo y este país recupere la esperanza y que cuando cumplamos los 200 años de independencia podamos decir que vivimos en un país mejor no perfecto pero un país mejor bueno muchísimas gracias don Rodolfo Pisa esperamos que definitivamente si don Rodolfo llega a casa presidencial el 8 de mayo de verdad podamos tener un presidente que pueda sacar a Costa Rica y que podamos ser todavía este país que todos amamos todos queremos muchísimas gracias y bueno Dios le bendiga bueno muchas gracias de verdad a todos los televidentes y a todos los que nos siguen por las redes a través de este medio